Lección 5. Recapitulamos. Con todo lo aprendido hasta aquí, estás en disposición de recopilar la información obtenida hasta el momento y plasmarla de una manera gráfica. Para ello, te proponemos que utilices la técnica DAFO. Esta técnica te va a permitir evaluar lo que has detectado hasta el momento, clarificar tus ideas, considerar aspectos que no habías tenido en cuenta anteriormente y establecer tu plan de acción. La técnica DAFO se representa gráficamente como una matriz diferenciada en factores internos y factores externos. Los factores internos son aquellos que dependen de ti. Son los aspectos que hemos analizado a lo largo de este módulo y son el fruto de tu autoanálisis. Podemos identificar fortalezas, aquello en lo que más destacas, qué es aquello que más te gusta, qué se te da bien hacer, pero también tus debilidades, aspectos que puedes mejorar o aquellos obstáculos que están impidiendo la consecución de tus objetivos. Los factores externos son ajenos a ti y tienen que ver con amenazas u oportunidades que podemos encontrar en el mercado laboral. Aquí puedes ver un ejemplo de la primera parte de una matriz DAFO. Como fortalezas hemos identificado la formación o por ejemplo la capacidad de comunicación. Mientras que como debilidades los problemas de movilidad geográfica nos pueden dificultar acceder a nuevas oportunidades laborales. En este módulo has aprendido a conocer algunas herramientas que te pueden resultar útiles para definirte. A reconocer la importancia de conocerte en relación al entorno laboral. Identificar tus cualidades, tus valores, tus habilidades o competencias que te van a permitir definir tu perfil profesional. Y ahora, ¿estás preparado o preparada para explorar lo que hay ahí fuera?